¡Vamos, vamos! Esa menor me tiene toqueao' Pero el marido me tiene hurtao' Él no sabe que yo le he matao' Y cuando yo la agarro yo le pelo el peero Él no sabe que yo le he matao' Él no sabe que yo le he matao' Y cuando yo la agarro yo le pelo el peero El rffeo, ubicando el va-seo Si, pam pam del lado Si, que te guarda con el Priest Hasta que piga cacao Cacao, cacao, cacao Que te guarda con el Priest Hasta que piga cacao Cacao, 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 que te guardas con el... 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 Que no me digas que tú tienes todo, que tú estás rápido Las paradas de amonos notas Los rangos se respetan, esto no es a loco Las paradas de amonos notas Me diga que tú tienes toque, tú estas rapas Las paradas de amonos notas Los rangos se respetan, esto no es a loco Las paradas de amonos notas Las paradas de amonos notas Las paradas de amonos notas Es un gran någon Y éste me quinceo Y ubicando al vacío Sí Pam, pam, teme de lado Sí Que te gorra con el vacío ¡No caca no! Caca ¡No! ¡No caca no! Caca ¡No! Yo estoy en roceo Ubicando el baseo Pam, pam, tenedela Que te guarde con el bate Pa' que pida cacao Tu ploy en la cabella El oso en la casa El Buya, el mandito Eric Papeleta, Gregor y Canza Carlitos Fuegos, Secre, Ciencia, Cocha Christian Music, Urbano.com Playbook, Gen Gen Promotion Frank, El Combo, Loquince DJ Nueva Generación, Independiente M12, La Semilla ZBT, Willy Descartes Baito Flow Tu ploy ¡Woo!